Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de Procycling Manager 2017. Estamos a día 3 de junio del año 2018 y en la jornada de hoy vamos a retomar esa carrera que dejamos a medias, a medio disputar antes de irme yo a realizar el Camino de Santiago y por lo tanto tener el canal sin actividad durante todos estos días. Hoy nos tocaría por tanto realizar o disputar la tercera etapa como ya digo y yo creo que estaréis todos ansiosos por ver cómo se nos da así que sin más preámbulos vamos a ir a cargarnos la primera etapa, perdón, a cargar la tercera etapa y a leer qué nos dicen al respecto de la misma. Bueno pues segunda tercera etapa, me estoy liando, entre Schiflange y Valderdange. Es como yo lo leo, perdonad si no se pronuncia así, pero yo lo leo de esta manera. Etapa 3 de 5, 199,5 kilómetros, es decir prácticamente 200 kilómetros de etapa, una etapa larguísima y calificada como de media montaña. Como veis en la gráfica es una etapa que aparentemente parece que va a ser bastante dura ya que tenemos 6 puertos, todos ellos de cuarta categoría, pero el relieve es bastante abrupto y por lo tanto va a ser una etapa rompepiernas, una etapa dura. En cuanto a la etapa nos dice lo siguiente, con la carrera tan avanzada las clasificaciones comienzan a estar más claras y algunos corredores pueden intentar moverse sin que el pelotón se lo impida. Esta es la etapa reina de la carrera, hoy puede haber grandes diferencias y los favoritos no van a regalar nada. La ruta es muy accidentada, algo que ya decía yo, algo que puede beneficiar, dicen, a los corredores explosivos acostumbrados a los cambios de ritmo. Bueno pues, que es una etapa dura, exigente y accidentada, ya lo veíamos a simple vista viendo la gráfica del relieve de la misma. Así que lo único que nos queda ahora mismo, cargar la etapa en 3D y disputarla. Vamos ya a disputar esta etapa y a ver qué tal se nos da. Bueno pues, estamos ya en la línea de salida, la estrategia para el día de hoy es la siguiente, nuestro rol es un rol de líder tapado, nos dicen desde dirección del equipo que cuentan con nosotros para la clasificación general, que nos mantengamos a la defensiva en los primeros compases de la etapa y que si lo permite el terreno, tratemos de sacarles algunos segundos a los demás favoritos. En cuanto a la clasificación general, nuestro objetivo es terminar entre los 15 primeros de la general, vamos a anotarlo para no equivocarnos, acabar entre los 15 primeros, entre los 15 primeros y vamos a ver si se nos da bien, podemos cumplir con ese objetivo inicial de la carrera, de la etapa, perdón, y bueno, por lo menos ya no digo que mejoremos en la clasificación general, que me gustaría obviamente mejorar en la clasificación general, pero desde luego lo que veo más asequible si cabe es el mejorar en la clasificación de jóvenes, donde ya sabéis, o recordaréis, mejor dicho, que ocupamos una cuarta posición. En la general somos octavos, si mal no recordáis, y si no, estoy yo aquí para recordároslo, y vamos a dar ya la salida y a ver si conseguimos mejorar cualquiera de esas dos posiciones. Desde luego, el mejorar la general va a implicar implícitamente el mejorar la clasificación de jóvenes. Vamos a intentarlo, venga, sacamos pausa y damos la salida ya a la carrera. Bueno, de momento lo que sí vamos a hacer es mantenernos en esas posiciones de delante, porque la carrera de hoy, la etapa de hoy, es como os vengo diciendo desde el principio, es una etapa un tanto accidentada, y es muy probable que se puedan producir cortes, y por lo tanto no es para nada conveniente quedarnos en la parte trasera del pelotón. Tampoco es necesario que vayamos abriendo carrera, obviamente, pero sí mantenernos en puestos delanteros, siempre a la expectativa de lo que pueda ir ocurriendo por delante nuestra. Tenemos a Julian Morris, realizando ya las labores propias de protección, así que por lo tanto, bueno, veo que Genti se ha ido con un compañero más de carrera hacia adelante, en busca de la escapada de la jornada, y por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es acelerar la velocidad del juego para que, como siempre digo, los kilómetros se sucedan lo más rápidamente posible y la etapa no se convierta en algo monótono. Venga, vamos ya a acelerar la velocidad. Tenemos a tres hombres más que tratan de abrir hueco con respecto al pelotón. Otro hueco, otro pequeño grupito, donde también está Duchesne. Bueno, pues al final, si todos esos grupitos que se están formando por delante en busca de la escapada de la jornada se juntan, pues habrá en torno a nueve corredores y, creo recordar, por lo que he visto, ocho corredores. Acaban de unificar todos y tienen ya una ventaja de algo más de tres minutos con respecto al grupo principal en donde marchamos nosotros, acompañados por Lemoy, Orsini, Le Bon y Maurice. Bueno, alguno más también viene por ahí. El pelotón ha minorado la marcha. Los equipos representados en la fuga, obviamente no van a tirar. Y por delante, en la escapada, Genti y Duchesne. Bueno, deciros también que considero que a falta de tres etapas, que es como estamos ahora mismo, ya que esta etapa todavía estamos empezando a disputarla. A falta de tres etapas, esa cuarta posición que ostentamos en la clasificación de jóvenes me parece una magnífica posición. La octava, en la general, también me parece una estupenda posición. Y creo, creo, espero no equivocarme, que tenemos opciones de llevarnos al final al menos el mayor distintivo de la clasificación de jóvenes. Si no es así, pues tampoco pasa nada. Ya lo he dicho en su momento hace varias semanas, que si eso no acontece, todavía en el último tercio de la temporada tenemos alrededor de unas cuatro o cinco carreras de categoría HC. Eso sí, serán carreras en su gran mayoría de una sola jornada, en las que tendremos opciones de luchar por la victoria. En ese caso, ya que al tratarse de carreras de una sola etapa, pues no va a haber opción de llevarnos un mayor distintivo, porque ya sabéis que las carreras de una sola jornada no se otorgan más que de clasificación general y no hay clasificaciones de jóvenes, ni clasificación de montaña, ni nada por el estilo. Creo que hay una carrera de categoría HC de más de una jornada, no lo tengo claro, creo recordar que sí, pero en su mayoría las que nos restan luego de esta Skoda Tour de Luxemburgo son carreras de una sola jornada. Por lo tanto, llegado el caso de que necesitemos ganar una de esas carreras, pues va a ser evidentemente más complicado, ya que en una sola jornada es más complicado ir a por la general que aquí, que podemos luchar por otras batallas, por así decirlo. Tenemos la general y tenemos la clasificación de jóvenes que, a mi entender, es algo más asequible. Bueno, pues llevamos ya cerca de... No, cerca no, ya hemos pasado los 50 kilómetros de carrera. En breve supongo que alguien bajará por bidones para habituallar a los compañeros, aunque todavía no. Veo que nosotros estamos con el bidón lleno, seguramente alguien bajó a por... Sí, sí, estamos con los bidones llenos. Seguramente alguien bajó y como estaba, pues, largándoos todo este rollo, pues no me di cuenta de que había bajado alguien a por bidones. Me extrañaba que a falta de... A falta no, después de haber recorrido prácticamente 60 kilómetros, no hubiese bajado nadie a por bidones, pero... Y no me percaté de esa situación. Bueno, pues lo que sí estamos es llegando ya al primero de los puertos de la carrera, de ese primer puerto de cuarta categoría. Tenemos seis, recordadlo, seis puertos de cuarta categoría en la etapa de hoy. Y estamos a punto ya de entrar en los 51 kilómetros de ascensión a este primer puerto, que es el puerto de Napoleón's Bar, el Napoleón's Gar. Bueno, los hombres que marchan por delante acaban de pasar bajo la pancarta de la cota montañosa. Nosotros estamos a algo menos de tres kilómetros de hacerlo también. Ahí tenemos la pancarta del puerto de la montaña. El equipo de líder siempre tiene que dar la pancarta. Vamos a ver si recuperamos un poquito de esa energía perdida ahora en el descenso, porque los dos puertos que vienen por delante prácticamente se suceden y en medio tenemos una pequeña colina también que no es puntuable, pero que obviamente tendremos que ascender y que nos va a restar energía. Pero bueno, estamos recuperando bastante bien las fuerzas perdidas en esta primera ascensión, con lo cual supongo que llegaremos a estas dos pimas montañosas en perfectas condiciones para ascenderlas sin mayor problema. Comentaros que los hombres que marchan por delante en la fuga tienen una ventaja ya próxima a los 7 minutos. 7 minutos de ventaja con respecto al pelotón, lo cual es mucho. Esta ascensión es muy fuerte, ya veis que tiene desniveles superiores al 14%, aunque ahora haya suavizado un poquito hasta el 11% o el 10%, en esta última parte un 5%, pero sí que era una ascensión ese. Los corredores están sufriendo en la parte de atrás del grupo. Empieza a haber cortes, como os decía, no pensé yo que fueran a producirse tan rápido. Apenas en la primera mitad de la carrera ya tenemos varios cortes. Muy bueno el trabajo del equipo del líder, está controlando la carrera perfectamente. Acabamos de llegar a la mitad de la etapa y parece un buen momento para vitalearse un poco. Billy Maurice se ha bajado a por bidones. Vamos a ver, ahí estamos. Esta es la cota montañosa que os decía anteriormente, que no era puntuable, y que estaba situada entre los dos puertos, entre el segundo y el tercero. El tercero, que se denomina Bigonville, por cierto que no he dicho cómo se llamaba el segundo de los puertos. Estaba hablando y no me he dado cuenta. Vamos a bajar un poquito el esfuerzo al 70, que lo traíamos en el 73, desde este segundo puerto. Desde esas rampas del 14,5% que teníamos en el segundo puerto, le subí el esfuerzo a nuestro corredor y me despisté de bajarlo. Bueno, pues aquí estamos ya en la ascensión al tercer puerto. Algo más suave que ese puerto no puntuable. Pasamos bajo la pancarta del tercero de los puertos de hoy. Fijaos, fijaos cómo se van produciendo cortes en la parte trasera del pelotón. La gente se está quedando cortada. Ahora, nosotros retomamos esas posiciones más avanzadas en cabeza de grupo. De verdad que es un peligro quedarse atrás. Porque llevamos una muy buena velocidad y además el pelotón está tirando muy fuerte. La ruta es muy exigente. En breve llegaremos al sprint intermedio de la jornada. Sprint donde no vamos a tener bonificación alguna de puntos ni de segundos. Porque se las van a llevar los hombres que marchan por delante en la fuga. Hombres que han perdido ya algo de tiempo con respecto al pelotón principal. Y que ahora mismo marchan con cuatro minutos y medio de ventaja. Como veis, llegaron a tener cerca de siete minutos. Y ahora mismo están más próximos a los cuatro que a los cinco. Es espectacular ver al equipo del líder trabajar en cabeza del pelotón. Otro ataque en cabeza. Bueno, pues en una etapa así de grande como es esta, tan larga y tan exigente. Me parece que... Este repecho se hace mucho a los corredores. Fijaos, fijaos. Catorce con uno hemos llegado a tener aquí en este repecho. Decía que en una jornada tan larga y tan exigente como es esta, me parece que lo suyo, si podemos, va a ser luchar por la victoria de etapa, obviamente. Pero si no es así, nos va a ser suficiente con mantenernos en ese grupito de cabeza. Porque nuestros rivales, yo no sé ahora mismo dónde vendrán, dónde estarán situados, pero a excepción del líder de la carrera que lo tenemos ahí delante, al resto no sé exactamente dónde vienen situados. Porque la verdad es que se están produciendo cortes importantes en el pelotón. Y quedan todavía dos puertos en la parte final de la etapa que seguramente continúen con la selección natural de la propia carrera. Entramos ya en los 50 últimos kilómetros de etapa. En breve vamos a bajar la velocidad del juego para controlar estos últimos kilómetros más detenidamente a nuestro corredor. Y regular su esfuerzo. Aunque de momento lo llevamos bastante bien. Para ser una etapa larga como es, el esfuerzo del corredor lo llevamos muy muy bien. Entramos ya en los 40 últimos kilómetros y por lo tanto vamos a retomar ese control exhaustivo de nuestro corredor. Los hombres que marchan por delante en la fuga cuentan ahora con una ventaja de 3 minutos. Algo más de 3 minutos. Yo calculo que va a ser complicado que alcance la línea de meta. Pero a falta de 35 kilómetros prácticamente esos 3 minutos le dan un margen suficiente para luchar hasta el último momento por la etapa. Vamos a ver. Si uno se le esfuerza el 73. Ya veis que las rampas vuelven a situarse en torno al 14,4. 14,3. Es una etapa muy 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 dura. Muy exigente. Tremenda, ¿eh? Tremenda esta etapa en una colina que no es puntuable, además. La diferencia entre el grupo y los descolgados va en aumento. Nueva colina. Vamos a ver. Ya estamos por encima del 11% de desnivel. Subimos nuevamente al 73 el esfuerzo. Volvemos a bajar el esfuerzo al 70 para, en la medida de lo posible, recuperar todas aquellas energías que podamos. Vamos a pausar un momentito y vamos a intentar llevar a nuestro hombre lo más adelante posible ya. Vamos a tomar posición con esta gente que marcha en cabeza de pelotón. Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada y han puesto varios hombres al frente del grupo. Bueno, pues vamos a pasar por línea de meta, con lo cual vamos a poder fijarnos en cómo es la llegada. Es en bajada, por lo tanto, del nivel positivo, del negativo, perdón, del 3,1%, lo cual nos va a ayudar. Pero, os fijasteis que justo antes tenemos una extensión bastante, bastante importante. A pocos kilómetros, además. Bueno, pues esfuerzo al 73, el 75. Los corredores siguen decididos a probar por su cuenta. El equipo está tirando del grupo sin ningún tipo de reparos. Venga, venga. Venga, esfuerzo al 70 nuevamente para recuperar. Sigue quedándose gente descolgada. De momento nosotros tenemos a todos los miembros del equipo en este grupito delantero. Y a falta de algo más de 15 kilómetros, en este grupo principal quedamos solamente 57 corredores. Este es el repecho previo a la línea de meta. Los corredores están entrando en los últimos 10 kilómetros. Vamos a volver a enviar a nuestro corredor, a falta de 11 kilómetros y medio, hacia adelante. Hacia esa zona más delantera del pelotón. Último puerto de montaña. Estamos a punto ya de neutralizar a los hombres que marchan por delante en esa fuga. Los hombres que formaron esa fuga durante prácticamente toda la carrera. Valferdánchez, este puerto. ¡Ey! Que te he visto, que te he visto seguir. Seguir. Seguir, vamos, vamos a ver. 73. Y le vamos a dar a seguir a este hombre. Venga, vamos para allá. La línea de meta está cada vez más cerca, solo 5 kilómetros para el final. Seguimos el esfuerzo al 75. Tomamos el rueda con este hombre. Ya que... La desventaja del pelotón se ha reducido. Este era el que marchaba por delante. Sí, era este. Vamos, vamos, vamos. Para adelante. Bueno, bueno, bueno. Uno de los favoritos en crisis. Para adelante, para adelante, para adelante. 75. Vamos a forzar un poquito más la máquina. Esta gente que marcha aquí alante es la gente de la fuga. Vamos a ponerlo al 80. Gel para nuestro hombre. Ataque. Vamos a dejarlo ir un poquito más, si cabe. Sí, vamos a dejarlo ir un poquito más. Felicidades al ganador. Aguantó estoicamente la cometida del pelotón y se llevó la victoria en solitario. Vamos a exprimir todo lo que podamos. La victoria ya se ha disputado. Se la ha llevado Pavel Bernas, la victoria de la etapa. Por ahí queda Genti por delante nuestra, nuestro compañero y Créder. También por entrar en línea de meta. Y nosotros vamos a ver si conseguimos entrar en cuarta posición. Sí, 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 sí. Hemos entrado en cuarta posición. Dos compañeros entre los cuatro primeros. Vale, perfecto. Nos ha ido de maravilla esta etapa. La verdad es que estos 15 últimos kilómetros los hemos luchado denodadamente para intentar en la medida de lo posible entrar lo más adelante posible en la clasificación. Hemos conseguido una cuarta posición en la etapa, que yo creo recordar que es la mejor de toda la temporada. Aunque lo que tengo anotado, las posiciones que tengo anotadas son las de la general, pero aparte de esa victoria que obtuvimos en la primera carrera de la temporada, creo que en ningún momento conseguimos una posición tan avanzada como esta cuarta posición que acabamos de obtener en el día de hoy. Vamos a ver la repetición. Resta gente por entrar. ¿Cómo nos hemos ido? Hay que ver cómo nos hemos ido del grupo en esos últimos kilómetros. Lo hemos luchado desde la ascensión previa a la línea de meta, desde el inicio de la ascensión previa. Y al final hemos conseguido una meritoria cuarta posición final en la etapa, que yo creo que está muy, pero que muy bien. Y que vamos a ver también cómo se refleja esto. Fijaos, al fondo se ve cómo le traíamos un poquito de distancia al grupo. En la bajada hemos abierto un poquito del grupo de espacio. Vaya final de etapa, vaya final de etapa que nos hemos marcado en esta tercera etapa del Skoda Tour de Luxemburgo. Bueno, pues vamos ya. No sé si irme al podio. Vamos a irnos al podio, por si acaso. La victoria de la etapa se la lleva Powell Bernas, seguido de Wesley Crader y Fabrice Guenti en la tercera posición. Nosotros somos cuartos. Por delante de gente tan importante como Brian Cocher. En la general nos situamos, seguimos a 11 segundos en octava posición. No hemos conseguido mejorar ninguna posición en la general, algo que me extraña, porque hemos marcado un poquito de ventaja con los hombres que traíamos por detrás. En la clasificación de la montaña, el líder es Powell Bernas, seguido de Fabrice Guenti y Jeremy Cornu. Vamos a ver... Bueno, nos hemos equivocado. Le hemos dado a irnos a la pantalla de resultados. Bueno, pues no pasa nada. Skoda Tour de Luxemburgo, victoria para Bernas. Y ahora sí, vamos a ver ya las clasificaciones. Ahí tenemos. Hemos entrado... Uf, con 50 segundos sobre Powell Bernas, que ha sido el ganador de la etapa. Y nos dan el mismo tiempo que a todos los hombres que venían por detrás nuestra, a pesar de haber entrado en esa cuarta posición. En cuanto a la general, pues lo he dicho, somos octavos a 11 segundos. Mantenemos la posición y la distancia con respecto a los líderes de la carrera. El liderazgo que ostenta a Brian Cocker, seguido de Sylvain Dillier y Van Gaer Booth. Digo, Booth Van Gaer. Ya lo leía al revés. En cuanto a la clasificación de los puntos, subimos dos posiciones y nos situamos en tercera posición. Por delante nuestra, Brian Cocker y Sylvain Dillier. En cuanto a la clasificación de la montaña, la victoria de momento provisional se la lleva Pavel Bernas, seguido de Fabrice Genti y Jeremy Cornu. Clasificación de jóvenes. Somos cuartos. Mantenemos esa cuarta posición a 8 segundos. No hemos mejorado nada. El líder es Booth Van Gaer y el segundo clasificado Nelson Powers y el tercero Stefan Kuhn. La verdad que después del final de etapa que nos hemos marcado, ver que seguimos en la misma posición y con la misma distancia es que desanima. Y en cuanto a la clasificación por equipos, pues peor nos ha ido. La victoria provisional se la lleva el Team Dimension Data, seguido del BBC Racing Team y el Team Sky. Nosotros bajamos una posición y nos colocamos en cuarta posición. Bueno, pues nada. Vamos a ver si nos dan alguna puntuación. Yo espero que sí, por habernos mantenido. Bueno, no he entrado, porque ya estábamos sentando esa posición, pero sí que mantenemos esa octava posición de la general y a ver si es posible que nos den alguna puntuación. Pues sí, clasificación general. Terminar entre los 15 primeros de la general. Somos octavo en la general provisional. Evaluación, por lo tanto, de la general provisional como muy buena. Etapa, cuarto de la etapa. Evaluación de la etapa muy buena también. Nos dan 14 puntos de progreso y un 2% de satisfacción de manager. Bueno, pues hay que valorarlo en su justa medida. La pena es no haber conseguido reducir esa distancia en segundos, en tiempo, con nuestros más inmediatos predecesores en las distintas clasificaciones. Y no subir algún peldaño más en esas clasificaciones. Esa es la pena que tengo ahora mismo después del etapón que acabamos de marcarnos, porque nos hemos marcado un etapón. Hay que decirlo así. Bueno, pues nada. Simplemente nos resta despedirnos, lo cual lo vamos a hacer como es habitual y como lo hacemos siempre. Primero de todo, daros las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos que subimos al canal. Recordaros que le deis like si os ha gustado el gameplay. Recordaros también que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él. Recordaros, como no, que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo aquello que ocurre en el canal. Y por supuesto, deciros que os espero en la próxima entrega, que será en la cuarta etapa de este Skoda Tour de Luxemburgo. Hasta entonces, pasadlo bien. ¡Chao, chao!